Después que todo te fallo, hoy quieres regresar Y ser feliz por mi amor Yo tu contiendes mi amor, por siempre te olvido Y expliques mi cariño De veras, no siento no poder volver a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de respirar y no jugar en coraje Porque yo te daré mi querer Y algo sin perecer, no te doy lo dejarte Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te hablaros de una vez No debes entender que es demasiado tarde ¡Eso no! 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 ¡Eso un amor! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Suscríbete al canal!